Vamos a disfrutar de un viaje a través de sabores y tradiciones a la ciudad de San Vicente. La gastronomía vicentina cuenta una historia rica y diversa, que a través de los años ha crecido y permanecido para consentir el paladar de los locales y turistas. Visitamos el mercado de San Vicente para conocer el primer platillo. Es muy popular y delicioso. Le hablo del arroz negrito. Niña Ana lleva ya 25 años preparando y ofreciendo este manjar que puede prepararse con diferentes acompañamientos, como el curtido, salpicón, frijoles blancos y hasta tomatada. También usted puede escoger llevarlo en su bolsita o plato como lo vemos en las imágenes. El arroz negrito es algo propio de San Vicente y puede encontrarlo todos los días a partir de las 7 de la mañana. Y no hay nada más tradicional y delicioso que el pan dulce vicentino. Y es por eso que visitamos a Panadería Lolita. Fue fundada hace 39 años por Niña Lolita, quien dedicó muchos años de su vida a elaborar todo este delicioso pan dulce. Hoy en día su familia continúa con este bonito legado, elaborando día a día desde muy temprano cada paso. Desde preparar las diferentes masas hasta hornear y finalmente decorar. Todo lo que usted observa se elabora de forma artesanal, ofreciendo a sus clientes un producto fresco y delicioso. Solo vea cuánta delicia. Y de sabor le aseguramos que está para repetirse. Nos comentan que a partir de las 3 de la tarde ya puede encontrar el pan de Panadería Lolita en el mercado de San Vicente. Yo de pequeña recuerdo que siempre, sí, todos los días a comprar el pancito de la mañana o de la tarde. Porque sí, es una tradición aquí, es la cuna del pan, por decirlo aquí. San Vicente es la cuna del pan. Hay muchas, muchas panaderías. Bueno, estamos aquí tres cuadras atrás del Insabi, el Insabi aquí en San Vicente, ¿verdad? Y tenemos otro puestecito allá por el mercado, frente de Pupucería Mari. Mucha gente aquí lo conoce ya. Y por si quieren hacer un pedido también, está el teléfono 78481928 y el 6053933. En algún momento algo nuevo tiene que surgir. Pasamos de lo tradicional a lo innovador y visitamos Meus Meninos, un emprendimiento que nos hace disfrutar de los brigadeiros. Estos deliciosos postres brasileños. Poseen un lindo local ubicado en Colonia Santelena en San Vicente, donde la ambientación y sus deliciosas opciones son la combinación perfecta. En Meus Meninos poseen diferentes opciones dulces y saladas. Además de los brigadeiros, Meus Meninos ofrece una selección de bebidas a base de licor brasileño, proporcionando una experiencia completa que nos transporta a las vibrantes calles de Brasil. Cada visita a este lugar es una celebración de la cultura brasileña a través de sus dulces y bebidas distintivas. Estamos ubicados en San Vicente, en Colonia Santelena, contiguo a Escuela Marcelino García Flamenco. Estamos de lunes a domingos, todos los días estamos abiertos. De lunes a viernes es de 10 a 8 y fines de semana de 8 a 8. A parte de los dulces, ella ha decidido implementar cosas saladas para que los salvadoreños pudieran degustar, que son las cochinas y los pares de queso, hay mistos, hay sándwiches con pollo y todo esto lo pueden encontrar aquí en Meus Meninos. Nos encuentra en Facebook e Instagram como Meus Meninos y el número de teléfono es el 79 89 63 71. Ahí nos pueden escribir mediante WhatsApp para tomar sus pedidos y estamos a la hora. Y esto es solo una pequeña parte de la cultura gastronómica que podemos encontrar en la ciudad de San Vicente. Le invitamos a que usted pueda saborear estas y más delicias que esperamos poder mostrarle en una próxima visita. Para este es El Salvador, Brenda Granados.